Contentos en estos días, con un poco de ansiedad también, luego de transitar un tiempo largo de idas y venidas con el municipio local, en los cuales muchos desencuentros que llevaron a que se atrasen un poco las cosas y la firma del convenio urbanístico, luego que se logró el 25 de enero del 2019, comenzamos a trabajar con la parte provincial, con organismos provinciales, y felizmente en diciembre del 2019, apenas 10 meses y unos días, salió el dictamen definitivo de la Subsecretaría de Hábitat de la provincia, dependiente de Desarrollo Social, que afectan a nuestros lotes, al programa de lotes con servicios provinciales. Obviamente que es un paso importantísimo y fundamental para poder completar nuestro expediente en el Instituto de la Vivienda, lo cual ya se le notificó, y así quedar con todos los papeles en regla para poder pedir la financiación de este barrio que tanto queremos comenzar a construir pronto. ¿Cuándo será la próxima reunión del Instituto de la Vivienda? Mirá, nosotros el día 26 de diciembre, se sorprendían las chicas por el día que habíamos llamado, ya empezamos a solicitar la audiencia, y nos llamaron la semana pasada para avisarnos que en los primeros días de febrero tenemos que estar allá, a dicha audiencia. Nos vamos a reunir con el Director General de Obras, que es el paso previo al Administrador General, que es donde está nuestro expediente hoy, para definir algunas cuestiones técnicas, y a partir de ese momento, obviamente ellos en febrero van a tener más claro el tema del financiamiento. Todos sabemos que la provincia está transitando días difíciles, en la cual el Gobernador y su equipo están renegociando deudas y bonos con vencimientos muy pronto. Yo calculo que una vez que eso esté definido, el Instituto va a saber de qué fondos va a disponer para empezar a financiar la construcción de viviendas, que es algo que Axel Kicillof lo dijo acá en su visita a Olavarría, que si era Gobernador le iba a poner mucho ímpetu a la construcción de viviendas sociales, así que estamos esperanzados en que este sea el año para poder comenzar con nuestro emprendimiento. Nosotros tenemos un loteo, que son 162 lotes, obviamente estamos, y sería lógico que no nos den un financiamiento para semejante cantidad de lotes, porque el déficit habitacional es grave en toda la provincia de Buenos Aires, y aparte no dejemos de recordar, que lo dijo el Ministro de Infraestructura de la provincia, encontraron 671 obras abandonadas del gobierno anterior, lo cual también las van a tener que reactivar, o sea, va a ser una mezcla entre lo que han dejado abandonado y lo que debemos comenzar como nuevo. Nosotros calculamos que se van a firmar convenios más chicos, por manzanas o cada 40 viviendas, un número que sea más racional para poder cubrir las necesidades en toda la provincia y no en un solo distrito como el nuestro. Gracias. Gracias.